Crap, ¿quién fue? Crap, ¿quién fue? ¿QUÉ? ¿QUÉ? Ya lo hicieron bien Le saca al GP, lo boludea y encima se lo solea dos veces OOOH, leyenda Leyenda que hiciste, wey ¡Ahí no fue enga! ¡No! El buen Sony, ahí va con todo, tú eres tú, tú eres tú Infinity, 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 Infinity Para Infinity Los muchachos que pueden ganar por medio Tratando de ganar un poquito de tiempo y el daño que conecta duele Esa soy ¿Qué pasó con ese muchacho? Por favor Cody limpia la casa, enséñale a jugar un mago Es que trata de correr, lo van a tratar de matar Onda Sony que aquí conecta Cody que cae complicado No se escapa, no se salva, no se salva Atención, búscala aquí para Cody Se acabó, no más, ese daño que se acaba de comer Hay pelea por el otro lado, Observer, por favor, llévenme para allá Hay acción por aquí, el primero en caer es Serenity Cota Paco que aguanta una barbaridad Cody está quemando a todos El siguiente será Cota Paco, lo van a dejar vivir No, lo van a buscar, la kill, la kill, ganar la partida No, dame la kill, te quiero matar No, Cody, es el cirato doble para Cody No entendí qué pasó en esa pelea Infinity es mejor y KLG se cae a pedacitos Esos muchachos que ya tienen miedo ganar disponible Tiene la definitiva también Lo va a ir a buscar de nuevo, se lo quiere soñar otra vez Frickin, 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 a ganar, ganar ¿Quién gana con tu madre? Yo siempre confiero ese top, nunca lo dudé Se va a soñar o como está jugando top esta partida Le saca el GP, lo boludea y encima se lo solea dos veces Vamos a ver si puede convertirse en el héroe que el tiburón necesita Nivel 12 en contra del nivel 12 termina por ser un licinque ¿Por qué B-Boy? O sea, ¿por qué güey? ¿Por qué lo sigues haciendo bro? ¿Por qué B-Boy? Sin manada, Icerito que termina matando A B-Boy Pero pega Archer, pega Archer intentando hacer daño Pero no pega un carajo Oye, me quedo ahí Con KLG Se le hicieron miedo Lo voy a dar, lo voy a dar. Bueno, cabrón, pa. Está horrible esto de Estral, está horrible, está horrible. Van a entregar la partida, güey. ¿Qué momento? ¿Qué ocurrió? Acaba de reventar a tres infelices. ¡Ella no me di cuenta! No entendí qué pasó, Coca. Por favor, explícale a mi mente de bronce. La casa está muy buena, los players están a otro nivel. ¿Están buenos? Imagínate jugar de Rakis y jugar a Alessa. Imagínate la diferencia. Me imagino. Y qué es la, güey, sin miedo. Sin miedo, pa. Sin miedo, sin miedo. De una, de una, de una. Yo creo que Seraini está haciendo meme. No creo que va a sacar la Miss Fortune. No, menos mal. Ahí está el rango. Sin cuidado acá con la patada de Lizzyn que quiere flanquear. Lizzyn que quiere flanquear, lo quiere agarrar. Qué rica Luquita, qué rica. Puta Luquita, el puleado malo, la troleó sol. La ganó sola. ¡Viene Luquita! ¡Geyce! Eso está bien, güey. Ya lo patearon al mí, güey. Con, ya sé que está bien, güey. La neta, se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Complicaciones en la escuadra de All Knights en este momento. Con una presión muy, pero muy brígida. Qué linda palabra, brígida. Me encanta. ¿Brígido? Es chilena. Brígido. Brígido, pero, güeyón. Me encanta. Un saludo para toda la gente que nos mira desde Chile. Los queremos, guacho. Es en homenaje a ustedes. Güeyón. Guara Cruz saliendo para atrás con una guarda. Ojoserito queda solo. Lo están acompañando cuatro jugadores de Estralipo atrás de él. Pásate por la plata, se salva, se salva. Archer, muy malo, güeyón. Sáquenlo del equipo. ¿Pero tú viste qué hizo? No, la verdad es que no. Estaba castiendo. Me parece que ahora Guara va a caer en la sucia trampa. Puede ganar la gente extra. Guarita, ¿qué hace? Tiene que saltar pompitas para... ¿Qué hizo Yelly, la p*** madre? Mirá que tengo ulti, le dijo. Mirá, cuidado, ¿eh? Mirá que tengo ulti. ¿Qué? ¡Yo no voy a trazar! ¡Va a tocar! ¡Va a tocar! ¡¿Qué pasó, güey?! ¡¿Qué pasó, güey?! ¡¿Qué pasó, güey?!